Mi nombre es Daniela Gallego, tengo 28 años, soy docente e ilustradora independiente. Mi trabajo es una mezcla entre lo análogo y lo digital. Hago ilustraciones desde lo análogo con acuarela, lápices, rapidógrafos y en lo digital utilizo herramientas como Photoshop. Bueno, uso Instagram como plataforma para mostrar mis trabajos. He hecho exposiciones individuales y colectivas. He trabajado para medios de comunicación, comerciales, vallas publicitarias, vallas para buses. He hecho ilustración editorial. Actualmente trabajo con analógico ideas que hacen autómatas. Trabajo también para fundaciones de animalitos callejeros. Sí, recomendaría estudiar acá porque es una forma de encontrar el camino, de conocer todas las técnicas y posibilidades del mundo visual y direccionarte como a lo que a ti más te agrade. Bueno, gracias. Espero verlos por acá en la Escuela de Borarango. Pueden encontrar mi trabajo en Instagram como Nani Lustra. También mi trabajo de dibujante como gallego.nani. y ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!